bueno pues estamos hoy en este human for flat vale es un típico juego de muñequitos de hecho como de plastilina con el con el que la verdad vaya a pasar un buen rato porque las situaciones en las que se queda enrollado el muñeco se queda enganchado y la forma de coger objetos y todo es muy divertida la verdad son es un juego de puzzle de rompecabezas vale tenemos que ir manejando el muñeco para ir para ir solucionando situaciones y ir avanzando en la fase en las pantallas vale y la verdad que está entretenido el juego yo ya lo he conseguido determinar todas las situaciones y nada de la pantalla de aquí tenéis poco personalizar es lo único que se podría mirar que es para cambiar el muñeco un poco si queréis cambiarlo vale pero bueno ya esto es como ustedes quieran yo lo voy a dejar normal y me voy a aflojar un poquito esto que no me escucho con el sonido de los auriculares vale pues venga vamos a empezar a jugar single player vamos a seleccionar un nivel yo voy a grabar por niveles vale perdonar con la tos que estoy fatal otra vez con tanta humedad vale como veis aquí tenéis todas las las zonas que tenemos vale por resolver yo voy a grabar los vídeos por zonas esta primera es muy cortita así que vamos a empezar con ella esto es más bien el tutorial bien sabéis botón izquierdo mano izquierda botón derecho mano derecha ahora aquí lo único que nos van a explicar es lo único que nos van a explicar es que nos van a explicar y nos van a buscar un vídeo instruccional manténlo ¡Gracias! cuando estés perdido o no en desespero veis por estos remotes una vez activados los que nos van a dar instrucciones de no muy útil a totalmente no si no hay un remoto alrededor de ti podrás volver a la desesperación inicial o podrás empezar a buscar formas de resolver el puzzle en vez de bien pues por lo pronto solamente tenemos que abrir esta puerta vamos a buscar el siguiente vídeo aquí no hay pues vea pulsamos el botón este es es sencillo aquí está el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver como podrás ver podrás ver podrás llegar a las cosas que estás mirando si no puedes pegar algo o apuntar un botón no te preocupes no te preocupes te preocupes te preocupes podrás ver para pegar algo que está alto y te preocupes para llegar a algo que está en el piso no te preocupes no te preocupes este es un lugar seguro de aquí vamos a pulsar los dos botones uno con la mano izquierda y el otro con la derecha aquí lo mismo uno con la izquierda el otro con la derecha y con esto con esto hemos terminado lo que es el tutorial sé que este vídeo va a ser un vídeo pequeñito va a ser un vídeo cortito solamente para que le echéis un ojo a lo que es el juego así que vamos a pararlo aquí y ya en el siguiente vídeo resolveremos este que también es muy cortito también es muy sencillito también sirve a modo de tutorial pero me voy a pararme voy a centrarme en hacer los vídeos en capítulo por capítulo vale y ya en capítulo y ya en capítulo y ya en capítulo